Carlos Fernando Galán, el puntero en la competencia de la alcaldía por Bogotá, es hijo de Luis Carlos Galán y de Gloria Pachón. Su abuelo, Mario Galán, fue un importante dirigente del Partido Liberal en el departamento de Santander. Gloria Pachón fue periodista del tiempo y también fue directora del noticiero del mediodía. Su abuelo, Álvaro Prada Pachón, fue un importante columnista del periódico El Espectador. Carlos Fernando Galán adelantó sus estudios universitarios en el exterior, en Estados Unidos. Hizo un pregrado en servicio exterior en la Universidad Georgetown de Washington. Después hizo una especialización en gobierno en la Universidad de Externado de Colombia. Inició una maestría en asuntos internacionales que nunca terminó. Entre el 2000 y el 2001, mientras estaba estudiando en Washington, empezó como corresponsal en la revista Semana. Entre el 2001 y el 2003, Carlos Fernando Galán trabajó como asesor del secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien era César Gaviria. No hay que olvidar que César Gaviria fue el que le dio las banderas de Luis Carlos Galán cuando lo asesina a Pablo Escobar y en el entierro su hermano mayor le entrega las banderas del neoliberalismo y es por eso que él fue presidente de la República. Tampoco hay que olvidar que Germán Vargas Lleras inicia su carrera política dentro del nuevo liberalismo y de la mano de Luis Carlos Galán fue que estos dos políticos tradicionales se formaron y lograron los puestos que lograron dentro del Estado colombiano. No es verdad que Carlos Fernando Galán sea independiente. Carlos Fernando viene de esa tradición política. Su papá fue desde concejal hasta candidato presidencial y las relaciones que tejió su papá, aunque haya muerto hace tantos años, le han servido hasta la actualidad. Tanto así que siendo un estudiante universitario tuvo la posibilidad de asesorar al secretario general de la OEA y eso no lo hace alguien que venga desde abajo. ¡Suscríbete al canal!